Gracias amigos por continuar en sintonía de esta emisión de Noticias NBTV. En estos momentos nosotros tenemos nuestro invitado en el estudio, se trata del padre Laudense Betarcourt, director del Hogar de Niños Impedidos, Don Orione, también conocido y popularmente conocido como el Odín Padre. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, don Laura. Encantado de estar aquí en esta televisora un poco para dar a conocer nuestras obras, nuestra misión, nuestra tarea. Y bueno, queremos también aprovechar un poco para promocionar un evento que tenemos ya cercano, un poco para buscar fondo y poder seguir cumpliendo con nuestra labor. El Potasso de la Caridad del año 2017, padre. Coméntanos un poco más cómo va a ser este despliegue y esta actividad. Sí, el Gran Potasso de la Caridad. Ya es el tercer año consecutivo que hacemos el Gran Potasso de la Caridad en el marco, fíjate tú, de buscar fondos, recursos que nos ayuden a cumplir nuestros compromisos con nuestros muchachos. Unidos a este evento tenemos a lo largo del año otras iniciativas, pero en esta ocasión pues estamos acá para promocionar este evento. Son más de 500 personas que están implicadas en el Gran Potasso de la Caridad y seguramente muchísima gente se va a unir justamente colaborando con nosotros. Es decir que el Potasso es una actividad que involucra a mucha gente y que además nos da la posibilidad de dar a conocer digamos el nombre del ONIN, la labor y la misión que hacemos en Barquecimeto. A propósito de ello, padre, todavía hay muchas personas que no conocen qué es el ONIN, de qué se encarga el ONIN, qué realiza el ONIN. Entonces vamos a aprovechar este espacio para darle a conocer a estas personas. ¿De qué se trata la labor del ONIN? Sí, el Hogar de Niños Impedidos Don Orione, así se llama, ONIN, Hogar de Niños Impedidos Don Orione, fue fundado en 1982 justamente por iniciativas para dar un poco de amparo, de cobijo a un niño que había quedado en una situación de abandono, un niño con discapacidad que había quedado por parte de su familia abandonado. Entonces así comienza, el ONIN poco a poco fue creciendo a lo largo de los años, en un principio se atendían 10 y hemos ido creciendo y actualmente estamos atendiendo a 67 niños, niñas con discapacidad, más una escuelita que tenemos en el sector José Félix Rivas, también atendemos a niños con discapacidad. Y otra característica, que nuestra atención va dirigida a estos niños con discapacidad que han quedado en situación de abandono familiar y social. Hay muchas situaciones un poco bastante tristes, lamentables, donde desaparece el papá, donde desaparece la mamá, donde ningún familiar quiere hacerse cargo de un niño con discapacidad, o incluso puede haber situación de maltrato y de violencia, los entes públicos actúan y se dicta una medida de protección de cobijo y que normalmente el Consejo de Protección dicta la medida a favor nuestro y nosotros nos encargamos muchas veces por toda la vida de atender a esa persona por toda la vida. Y estábamos comentando que de 67 niños que ustedes tienen en el hogar de niños impedidos, 45 son estos casos de abandono que los padres, o bueno, representantes en este caso, no pudieron más con ellos. Sí, sí, nosotros de los 67 que tenemos actualmente unos 45 niños, desconocemos cuál es el pará de su familia, incluso muchos de ellos no sabemos ni de dónde vienen. Tenemos indicios, ¿no? Fulanito viene del Distrito Federal, este niño puede venir de Mérida. Algunos casos no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Y lo que hemos sido, fíjate, ni siquiera un nombre sabíamos. A veces le tenemos que poner un nombre, una fecha para festejar su cumpleaños, su nacimiento, pero han sido casos dramáticos. Actualmente no es así. Ya las leyes han regulado un poco todas estas cosas. Nosotros no podemos admitir un niño que no venga con una medida o una sentencia de un Consejo de Protección. Pero bueno, esto ha hecho posible de que nuestra atención sea, digamos, o por lo menos conocemos un poco las procedencias de los niños. El problema está que una vez que se dicta una sentencia judicial o por el Consejo de Protección, a veces el vínculo con la familia queda incluso anulado. A veces porque, para evitar quizás a lo mejor, si hay casos de violencia o de maltrato, es mejor quizás mantener distancia con los familiares. No, por supuesto. Y ante este caso, padre, es muy importante y es el motivo por el cual usted nos está visitando en este momento, debido a que no cuentan con verdadera respaldo, verdadera ayuda, tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Regional. Entonces ustedes se basan en este tipo de actividades para recolectar los fondos suficientes para poder continuar con esta noble labor. ¿Cuál es la importancia entonces para todas aquellas personas que nos están sintonizando de colaborar de una u otra forma con estas actividades? Sí, nosotros desde que hemos sido fundados prácticamente nunca hemos contado con el apoyo permanente por parte del Estado. Siempre las instituciones privadas, en este sentido, que nos dedicamos a una labor social, lo hacemos con otro sentido. Sin embargo, es un derecho constitucional que el Estado responda, porque nuestra labor es social. Queremos responder a una necesidad de unas personas concretas. En vista de que faltan mucho o el apoyo siempre ha sido muy poco, nosotros nos lanzamos con actividades un poco para hacer, es una manera también de hacer partícipe al colectivo, a la sociedad, para que nos ayude en nuestra tarea y en nuestra misión. Es por eso que nosotros a lo largo del año hacemos una serie de actividades un poco para buscar los fondos y para hacer posible que la gente también participe, porque yo creo que en el fondo también una cosa que es linda dentro de la sociedad es que la gente se sienta que puede colaborar también dando su granito de arena en una causa como la nuestra. Es también importante destacar que aquellas personas que no puedan de repente brindar un respaldo, un apoyo de una alta suma de efectivo, de dinero, puede hacerlo a través de un insumo o puede hacerlo también dedicando su tiempo, padre. Efectivamente. Nosotros tenemos las puertas siempre abiertas de nuestras instituciones, del ONU y del Pequeño Cotolengo, allí se pueden acercar llevando cualquier cosita que puedan ustedes, que estén en buen estado y que eso sirve para nuestros muchachos, para nuestras instituciones. Entre ellos puede ser ropa, zapatos, también artículos de uso personal. Todo eso, todo eso, bienvenido sea en el ONU. Mucha gente a lo mejor en sus familias, en sus casas tienen alguna cosita, un mueble, una silla, algo que a lo mejor no están usando y eso también puede ser una colaboración que puedan llevar a la institución. Nunca está de más, bueno, el tema de los alimentos, de los medicamentos, de insumos, de higiene personal, de higiene cloro, desinfectante, que todas estas cosas son bienvenidas. Padre, coméntenos brevemente, ¿cómo es ese día a día en el ONU? Porque sabemos que la situación país afecta a gran parte de los hogares a nivel nacional. ¿Cómo es el caso del ONU? ¿Cómo es ese día a día para brindarles ese servicio de excelencia a cada uno de estos niños y jóvenes que aquí viven? Sí, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y lo hacemos. Yo creo que no ha faltado lo necesario para poder nosotros responder. Desde muy tempranito, allí los niños se levantan a las seis, seis y media de la mañana para el aseo personal, para la alimentación, la atención incluso en el área escolar y las diferentes actividades extracurriculares. Hay niños que hay que llevar a la piscina, hay niños que hay que llevar a la quimioterapia, algunos están en el conservatorio. Son muy poquitos, pero esas son actividades y a lo largo dentro de la institución también actividades recreativas un poco para que estos muchachos se sientan ocupaditos. Con la buena atención siempre, porque tenemos un personal maravilloso de madres cuidadoras que le dedican todo el amor y todo el cariño para poder atender a estos muchachos. Padre, nosotros en este momento queremos hablar en específico de la actividad que van a estar realizando este sábado 11 de marzo, denominado el Potasso de la Caridad del Año 2017. Ustedes van a estar realizando todo un recorrido, una ruta. Tengo entendido que son 13 puntos. Son 13 puntos y vamos a estar presentes en 13 puntos de la ciudad. Yo creo que nadie se va a escapar del Potasso, por mucho que quiera vivir. Van a estar desplegados en toda la ciudad. Y vamos a estar en principales semáforos de la ciudad. Vamos a estar comenzando desde el oeste, vamos a estar ubicados en el semáforo que está cerca del Metrópolis, en la Pedro León con 54, en la Vargas con 19, yendo al Manzano, en la Libertador con la Morán, en el semáforo de las Trinitarias, en Bracamonte con Venezuela, en la Lara con los Leones, en el semáforo del Girajara. Tendremos un punto en el norte, allá donde está la pasarela del Cují, y dos puntos, es posible solamente dos puntos o tres, en la intercomuniarca Budare. ¿Desde qué hora? ¿Hasta qué hora van a estar desplegados? Hay puntos que van a comenzar a las 8 de la mañana, otros a las 9, otros a las 10, pero todo el Potasso va a ser regresado ese día, a partir de las 9, 10 de la mañana, hasta las 5, 6 de la tarde. Estaremos con un... Los voluntarios van a estar identificados, tenemos, digamos, estos afiches, los potes van a tener, digamos, el afiche pegado. Estaremos los voluntarios con pancartas, haciendo alusiones al Gran Potasso de la Caridad, para que nadie se confunda, y para que no exista otro día distinto a este. Es decir, que si alguien está pidiendo en nombre de la obra de Don Orione, otro día, no le vayan a creer, porque solamente es el 11 de marzo. Solamente va a ser este sábado 11 de marzo. Muy importante, todas aquellas personas que estarán realizando esta actividad, van a estar previamente identificadas con el logo del Potasso y, por supuesto, también el logo de la institución El Hogar de Niños Impedidos, Don Orione. También es muy importante, un despliegue importante de personas. Estamos hablando aproximadamente de 500 personas. 500 personas, de un modo directo, van a estar implicadas en el Potasso. Imagínate, y detrás de eso, hay muchísima gente que se está implicando indirectamente. Sí, pero, o sea, que podemos fácilmente pensar que hay más 800 personas implicadas dentro de esta logística del Potasso. Este número está conformado por personas voluntarias. Solo voluntarios. Solo voluntarios. Solo voluntarios. Contamos con un arsenal de amigos, de voluntarios que se han sumado al Gran Potasso. Ya está todo preparado, todo listo. Tenemos 600 potes ya identificados con el afiche y una cantidad enorme de voluntarios que ese día van a estar a lo largo de toda esa mañana y tarde. Sí, porque es un evento largo. O sea, pensamos 9 de la mañana. Por eso es que hay tanta gente implicada. Porque es desde las 9 hasta las 5 o 6 de la tarde. Padre, para finalizar, ¿los números de contacto? Bueno, el contacto, el hogar de Niños Sin Pedido, Don Orión, el 251-8656. 251-8656. Y también, igual nos pueden conocer a través de la página web www.donorione.org.v. Bueno, padre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Por supuesto, los espacios de NBTV, esta emisión de noticiero, están abiertos para cada vez que ustedes necesiten una actividad y dar información acerca de las labores que ustedes realizan desde el hogar de Niños Sin Pedidos, Don Orión. Estábamos conversando en esta oportunidad con su director, laudense, el padre, laudense de Betancur. Con esto a nosotros nos corresponde hacer una pausa comercial, pero no se retiren, que a regreso continuaremos con esta emisión de noticias NBTV.